En este vídeo vamos a trazar un óvalo inscrito en un rombo. Concretamente, vamos a trazar un óvalo isométrico, puesto que el rombo que tenemos tiene sus ángulos mayores de 120 grados y los menores de 60 grados. Una vez tenemos el rombo, el primer paso será trazar las diagonales de ese rombo. Una diagonal y la otra. Tenemos las dos diagonales del rombo, dos centros para los arcos que tenemos que trazar serán los propios vértices de los ángulos mayores. Desde aquí tendremos que trazar dos de los arcos para trazar este óvalo. Y los otros los vamos a hallar mediante las perpendiculares a los lados que pasen por el vértice opuesto. Tomamos la escuadra, la colocamos a cero, ahí la tenemos, giramos 90 grados y vemos que tengo una perpendicular a ese lado que pasa por este vértice. De mismo modo, al lado opuesto me servirá la misma situación de la escuadra, perpendicular y pasando por este vértice. Vamos ahora a colocarla respecto a este lado, giro 90 grados, con lo cual puedo trazar una perpendicular a este lado que pasa por el vértice opuesto, pasa por este punto. Ya los centros para los otros arcos ya los tenemos localizados, pero sí nos interesa localizar dónde van a ser los puntos de enlace entre los arcos. Igualmente, sin mover las cuadras me las llevo para trazar perpendicular a este lado que pase por el vértice opuesto. Como vemos, tiene que volver a coincidir con el punto de corte con la diagonal. Trazo, línea y ya tenemos los cuatro centros para los cuatro arcos que nos hacen falta para dibujar este óvalo. Este será un centro, otro, otro y otro. Así que vamos a tomar el compás, me lo llevo a uno de los extremos del eje menor de la diagonal, ajusto y ya puedo trazar el primero de los arcos. Para nuestro rombo, me lo llevo a llevar al opuesto, puesto que la medida va a ser la misma. Hago centro, roto y trazo arco. Nos vamos ahora a uno de los puntos que hemos hallado para los arcos pequeños que formarán este óvalo. Ajusto la medida hasta el punto de corte con la perpendicular, donde hemos terminado la curva anterior y trazo arco. La medida será la misma para el arco que nos falta, así que me la llevo al otro centro. Otro, rotamos y último arco para terminar este óvalo inscrito en un rombo. Esto es todo, como siempre espero que el vídeo os resulte útil. Me gusta, favorito y que compartáis el vídeo en redes sociales se agradece, ayuda mucho, de verdad. Nos vemos en un siguiente vídeo.